Muy buenas, soy Emilio Márquez, seáis bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal de YouTube, donde comparto información para profesionales del comercio electrónico, emprendedores, profesionales de nuevas tecnologías y de los negocios digitales. Precisamente hoy, en este marco incomparable desde prácticamente el cielo de Madrid en Torre de Cristal, estoy aquí para compartiros información en la oficina de e-commerce con Ignacio Reneses para hablarse acerca de los CMS que tenemos que decidir y escoger según en qué fase nos encontremos de nuestra tienda virtual o nuestro emprendimiento de e-commerce. Muy buenas, Ignacio. Buenas tardes, Emilio. Muchas gracias por tu visita a nuestras oficinas. Durante los próximos ocho o diez minutos aproximadamente vamos a hablar acerca precisamente de cómo elegir esos CMS, pero ¿cómo los agruparías tú de cara a decidir entre unos y otros? Pues mira, tal y como nosotros vemos este tema, y simplificando mucho para que el espectador no complique las cosas para el espectador, hay dos segmentos de mercado diferenciados por la calidad en el mundo de soluciones e-commerce. Hay un primer segmento de soluciones básicas que están destinadas a la pequeña empresa de mercado local, al comerciante freelance, al programador, a la gente que le gusta la tecnología en general y lo que quiere es probar soluciones nuevas, pero que a lo mejor el vender más o menos no es su objetivo. Entonces, para este segmento básico, que tiene soluciones muy buenas, pero que vale para lo que vale, pues hay marcas o soluciones que seguramente el espectador conoce. Tenemos, por ejemplo, Magento, tenemos PrestaShop, tenemos Shopify y tenemos ahora una nueva solución que es WooCommerce, que digamos es el módulo de e-commerce del CMS WordPress, que es un CMS que se utiliza, es el CMS líder para temas de blogs, ¿no? Entonces, gente que tenga un blog y quiera incorporar un e-commerce, pues puede recurrir a WooCommerce. WooCommerce, que tenía antes una cuota pequeña desde que les compró WordPress, está creciendo mucho en Estados Unidos. Precisamente, dentro de estos cuatro CMS que Ignacio acaba de comentar, en mis clases para emprendedores, cuando trato el tema de e-commerce y en distintos másteres me preguntan ¿qué CMS debo instalar? Y ahí te diré que no hay una respuesta universal. Tenemos PrestaShop Magento, las dos soluciones son buenísimas, han mejorado muchísimo, son mucho más sencillas hoy de tanto de instalar, como de mantener, como de utilizar, se han optimizado bastante, pero ninguna de las dos por defecto nos encontramos que van a funcionar a la perfección, solo en modo default. O sea, habrá que hacer siempre una pequeña adaptación. Luego tenemos Shopify como software as a service, donde es prácticamente darnos de alta como usuario, instalar y listo. En medio ahora puede estar funcionando, donde nos cobran según el uso, según lo que facturemos. Pero se nos quedará un poquitín corta la solución de SaaS, de Shopify, en cuanto estemos aumentando de clientes, facturación e inventarios. Todas estas soluciones, Emilio, lo que tienen, efectivamente, como tú bien dices, es que se quedan cortas. Lo primero, requieren que sepas un poco de desarrollo web, porque lo que tú te puedes descargar de manera gratuita en general, salvo a lo mejor Shopify, es un entorno de programación, una aplicación, y entonces, para conseguir tener algo personalizado y tal, o bien sabes, tienes conocimientos de desarrollo web, o tienes que contratar una tercera parte, con lo cual ya no es una solución tan gratuita como esperabas. Con lo cual, como en realidad vamos a necesitar un desarrollador web para instalar nuestras distintas soluciones, la recomendación es instalar aquella con la cual vuestro desarrollador, programador, informático y confianza se sienta más cómodo, y, por ejemplo, la de Qcommerce, con la particularidad de que funciona muy bien en cuanto a que su motor es WordPress, pues para posicionamiento, buenas fichas de productos, y en general es un motor muy optimizado. Pero, ¿estamos en soluciones básicas? ¿Planteamos soluciones enterprise profesionales? Sí, hay un segundo segmento, Emilio, de soluciones empresariales, que están más dirigidas a empresas que de verdad se quieran tomar el e-commerce en serio, y que su objetivo fundamental sea la venta. Este tipo de empresas, si se instalan las soluciones del nivel básico, pues se les van a quedar cortas rápidamente, y a lo mejor van a tener que frenar sus proyectos, empezar a estudiar qué otra solución del nivel empresarial instalar, y entonces, una empresa mediana, grande, o un proyecto startup que tenga una cierta capacidad financiera, que piensa que puede llegar a facturar online un millón de euros más o menos, que es una cosa que ya es una facturación importante, pero tampoco es imposible llegar, pues toda esta gente, todas estas empresas, se tienen que plantear desde el primer momento el instalar una solución del nivel empresarial. Con lo cual, en la diferenciación, más que por inventario y número de clientes, le plantearía en facturación un millón de euros al año, ¿qué soluciones son las más conocidas en este segmento? Las soluciones más conocidas del segmento empresarial, también seguramente los espectadores las conocen, pues está WebSphere de IBM, está Oracle, la solución de Oracle, que es Oracle e-commerce, está la solución de SAP, que es Ibris, estas tres en concreto, el modelo que tienen es el modelo clásico de las empresas de informática, de tener una solución que te licencian, y suelen ser licencias caras, que a lo mejor están por encima de los 300.000 euros. Y dentro de ese segmento empresarial, hay otro modelo, hay otras empresas que tienen otro modelo de negocio que es, en principio, más ventajoso para las empresas que están empezando con el comercio online, y entre ellas, pues está la nuestra, de Blue Commerce, está de Manware, y este modelo de negocio, pues van, son, es un modelo que, digamos, se va a éxito con el cliente, o sea, que el concepto más importante de la facturación es una comisión de las ventas online, ¿no? Donde nos encontramos, entonces, que a partir del millón de euros tenemos que plantearnos soluciones Enterprise, nos costará un mínimo de 300.000 distracción, pero nos encontramos el problema entre muchos, entre muchas empresas de retail, mediana y gran empresa, que no saben distinguir la importancia de soluciones básicas de Enterprise. ¿Qué te encuentras tú en el mercado en ese tema? Emilio, yo ahora estoy trabajando como director de desarrollo de negocio en iBlue, y me estoy reuniendo con muchísima gente, y veo, con una cierta preocupación, lo tengo que decir así, que la decisión sobre con qué solución trabajar no se toma de una manera como se debería tomar. No me gusta utilizar las palabras, pero a veces me da la impresión de que se toma de una manera frívola. Empresas que están invirtiendo mucho en construir una marca, que cuidan el mínimo detalle de todos los elementos de marketing, están descuidando un nuevo canal de comunicación y de interacción con su consumidor, que es la tienda online. Entonces, si tú vas a una solución básica, pues por supuesto no vas a poder transmitir el mismo tipo de mensajes que puedes transmitir con una solución. Una solución Enterprise nos permitirá estar siempre en funcionamiento, nunca tener gestión ante caídas, mejores optimizaciones, mejor adaptaciones. Estás resumiendo muy bien todos los elementos que son críticos en un e-commerce. El tiempo de descarga de una página web, el que no fallen los procesos. Cuando un consumidor entra en una tienda online y hace una compra, cualquier cosa rara que le suceda, si está en fase de carrito de compra y eso se interrumpe por lo que sea, le genera una incertidumbre, incertidumbre que se traduce en unas emociones negativas que se acaban traduciendo y que, oye, deja la página, esa tienda inmediatamente o si consigue rematar la compra porque es una persona paciente, no vuelva a regresar porque es que es una situación de estrés para el consumidor. Se puede crear una situación de refuerzo negativo hacia nuestra mano. Efectivamente. Y como última pregunta dentro ya de los meses, ¿qué valor añadido dentro de este segmento Enterprise ofrece exactamente eBlueCommerce? Bueno, pues un primer valor añadido, ya te lo he comentado, es nuestro modelo de negocio que está muy centrado en ir de la mano con el cliente y compartir su éxito, ¿vale? Con lo cual, uno de los conceptos fundamentales de nuestra factura es una comisión de éxito, ¿vale? Eso es una diferenciación fundamental con respecto a otros ofertantes de ese nivel del segmento empresarial. Y luego, bueno, pues tenemos una solución probada, testada, que lleva en el mercado unos años, que se han instalado grandes multinacionales. Tenemos una solución escalable que te va a permitir, desde el momento en que te lo instalas, que tu proyecto crezca sin ningún tipo de freno, ¿no? Vas a tener que cambiar de solución, puedes empezar a meter países, a ampliar gama, te va a aguantar todo tipo de tráfico, ¿no? Porque muchas veces hará, por ejemplo, tú que trabajas mucho en el canal de YouTube, pues hay muchas empresas que están empezando también a utilizar a YouTube como un canal de, digamos, de canalizar tráfico hacia sus tiendas. Y eso te puede llevar a tener picos importantes de tráfico. Y eso es tu infraestructura, tiene que poder responder a todo tipo de tráficos, ¿no? Entonces, eso lo tenemos muy estudiado en nuestra solución. Tenemos una solución flexible. Como te explicaba antes, una tienda online es un nuevo canal de comunicación y de interacción con el consumidor. Flexible quiere decir que tú, a través de ese canal, vas a poder canalizar todo tipo de acciones de marketing. Cosa que una solución del nivel básico es más como un catálogo que tú editas una vez al año y, en fin, pues lo vas renovando cada cierto tiempo, pero no con el ritmo que a lo mejor te interesaría, ¿no? Tenemos una solución, bueno, pues te he dicho, es robusta, es escalable, es flexible, un modelo de negocio orientado hacia la estrategia comercial. En nuestra empresa hay gente... El modelo de negocio de muchas empresas que están ofreciendo soluciones de e-commerce es un modelo de negocio más tecnológico. Es decir, que te van a hacer una cosa que funciona bien, pero a lo mejor le falta ese barniz comercial que va a marcar la diferencia a la hora de vender más o vender menos. Entonces, nosotros, además de instalar una solución... Para nosotros, solución es plataforma e infraestructura. Pero, además, damos, digamos, a nuestros clientes, les acompañamos haciéndoles una consultoría estratégica en dirección de e-commerce. En fin, este tipo de elementos son los que nos sitúan en ese nivel, en el segmento empresarial y los que nos diferencian dentro de ese segmento de otras empresas que tienen otro tipo de modelos, a lo mejor más tecnológico. Con lo cual, tenemos solución de e-commerce que tienen experiencia en muchos años gestionando primero sus comercios electrónicos, luego terceros a través de solución de e-commerce, fiabilidad, adaptación, detalles que en una solución de enterprise son muy importantes cuando la alta facturación, alta disponibilidad son muy importantes. Hemos hablado sobre unos ocho CMS distintos dependiendo de en qué situación y en qué momento de vuestra fase de emprendimiento tendréis que elegir. Por supuesto, si tenéis preguntas, dudas, comentarios precisamente sobre los distintos CMS y soluciones de comercio del mercado, tenéis los comentarios en este nuevo vídeo. Si os ha gustado, por favor, un like, un me gusta, un agradezco, un compartir, me haréis muy feliz en vuestras redes sociales y, por supuesto, nos vemos en el próximo vídeo. Saluditos. Hasta luego.